Ahora vamos a cantar con amor esta canción Pues al mundo hay que salvar de la contaminación Tu ayuda es valiosa, lo debes saber, yo voy a decirte que debes hacer No debes siquiera papel estirar, pues tirar basura es contaminar Con el agua hay que tener una atención especial Y los lagos y los ríos los tenemos que cuidar A salvar el planeta hay que salvar A salvar el planeta hay que salvar No debemos de dejar de cantar esta canción Para el planeta salvar de la contaminación Los bosques son libres, podemos jugar Sabemos que un árbol debemos cuidar No juegues con fuego, nos puedes quemar Arriesgas tu vida y de los demás Con el agua hay que tener una atención especial Y los lagos y los ríos los tenemos que cuidar Ahora vamos a cantar con amor esta canción Pues al mundo hay que salvar de la contaminación Tu ayuda es valiosa, lo debes saber, yo voy a decirte que debes hacer No debes siquiera papel estirar, pues tirar basura es contaminar A salvar el planeta hay que salvar 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!